Música Seguimos, seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. Señores, arrancamos, arrancamos con los detalles de las informaciones de este día. Carolina Mejía, ay, Carolina Mejía encabezó en Salcedo un acto por la reelección, por la reelección de Luis Rodolfo Abinader y Corona. Carolina Mejía estuvo en Salcedo en esa actividad que no ocultaron, era un acto reeleccionista, un acto reeleccionista que llamaron cuatro, no, no, más cambio, más cambio. Ese fue el nombre que le dieron, sí, porque no vamos a decir que era cuatro años más, no, era más cambio. Más cambio era lo que estaban promocionando en ese acto los dirigentes del PRM. Más cambio, así llamaron en el PRM a ese acto que encabezó Carolina Mejía, un acto en el que fueron juramentados dirigentes de la Fuerza del Pueblo y del PRD, y que sirvió de escenario para que importantes figuras del PRM anunciaran un conjunto de acciones con miras a garantizar la reelección del presidente Luis Rodolfo Abinader y Corona. Carolina Mejía estuvo encabezando la juramentación de los que pasaron a ser integrantes del PRM. En ese acto, pues, los que hicieron uso de la palabra no vacilaron, no vacilaron en anunciar que ellos están, que ellos están buscando, buscando la reelección de Luis Rodolfo Abinader y Corona. No vacilaron, no vacilaron ellos en decir que estaban buscando la reelección de Luis Abinader. Sí, así como lo oye, no vacilaron. Vamos a ver qué dijeron. Para hablar de candidatividad, esta actividad es para decirle al presidente Luis Abinader que cuatro años no son suficientes. Necesitamos cuatro más. Cuatro más. Oye, 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 Guay Binader, que cuatro no son suficientes, que necesitamos cuatro más, fue lo que dijeron en esa actividad. Vamos a ver qué más le dicen al presidente Luis Rodolfo Abinader en ese acto público que se hizo allá, allá en Salcedo. Señores, esa gente no estaba nada fácil en ese acto. Vamos a ver qué más dijeron. Para que Luis pueda ser presidente, también necesitamos cuatro más para José Ignacio Paliza y para que la persona que voy a presentar, siga siendo secretaria general. Con ustedes, la secretaria general y próxima secretaria general a la juramentaria de suerte, que es Luis Carolina María. Bueno, ahí está, señor. Ahí está la actividad ensalcido, encabezada por Carolina Mejía. Ahí, en esa actividad, Carolina Mejía estuvo juramentando a los de la fuerza del pueblo, que ellos dicen, se pasaron, se pasaron para su partido, lo de la fuerza del pueblo, sí, un grupo de la fuerza del pueblo y del PRD. Ahí estuvo Carolina Mejía, pues, tomándole el juramento a esos nuevos integrantes del PRM, en la actividad con matices institucionales, fueron notorios los anuncios alusivos a la necesidad de la repostulación del jefe de Estado y predominó el discurso de unidad en torno a la decisión de seguir al mando del gobierno a partir del 2004. La misma actividad encabezada por Carolina Mejía, quien aspira a repetir como secretaria general del PRM, quien también manifestó estar de acuerdo con que Abinader continúe dirigiendo los destinos de la nación. Junto a Mejía, asistieron funcionarios, legisladores, dirigentes y militantes de la organización política, portando gorras, afiches, ticheres y pancartas con el eslogan, más cambio, movimiento político que pretende recorrer todo el país, concitando apoyo para la reelección del presidente Abinader. Los dirigentes juramentados fueron Evelio González Abelito, candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo en las pasadas elecciones, también se juramentó Valentín Fernández, es síndico del PRD, Domingo Rivas, secretario general del PRD, Miguel Cartagena, ex precandidato a diputado que militaba en el PLD, al igual que María Esther Hernández, Josefina Gómez, el doctor Alberto Contreras, José Antonio Salcedo, entre otros, juntos a los militantes que le apoyan. Ahí estuvo la campaña reeleccionista encabezada por Carolina Mejía, allá en Salcedo. Esperemos a ver, pero no fue esa sola la actividad con estos matices que se celebró en el país durante el fin de semana. El propio Abinader encabezó varios actos en la provincia de Santo Domingo que eran actos reeleccionistas, de promesas, de ayudas, de obras, de Picasso, pero todo con el mismo matiz de que la gente estuviera en todas partes vociferando cuatro años más, cuatro más. Eso es lo que se está poniendo de moda y están utilizando la plataforma del gobierno para promover esas aspiraciones reeleccionistas de Luis Abinader.